Dios, Dios, ¿estamos todos bien? ¿Estamos todos ok? Ey, 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 vamos a seguir con la fiesta, que no hay caña muchachos, vamos a disfrutar esta noche Ey Un beso para Neopitea, Parisiado, guacho, vante modo diablo, modo diablo de por vida Que los kilos cuente lo que quieran, guacho Ey De mejor manera de sentirse bien Dándole la vuelta a la luna por la luna Y sigo dándole la vuelta a la luna Bumping pills para matar la duda He puesto al juego como carne cruda Y diablo interno ya no me de ayuda Y sigo dándole la vuelta a la luna Bumping pills para matar la duda He puesto al cuervo como carne cruda Y diablo interno ya no me de ayuda Eh, 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 pecho Here chopping pills para matar la duda Mi diablo interno lleno me ayuda Dijo que a mi ama ella me lo cura Me tiene enfermo en busca de la cura Música y sexo amor odio locura Cuentado en mi simbó Deja el celular ahora y mira mi cara boba Tengo droga en el bolsillo volver Toda esa banda están de moda Solo son cuestión de horas mínimas Para todas corren Baja y sobraban hoes en casa ayer La bitch hablando puro teatro cuando quieren comer Acá hay al hueso para cuatro pero yo la va a diez Ok, 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 ahora dicen que cambie Tu rostro está distinto no engañas a nadie Esa patilla cruza toda pa' sentir su empate Para hacer que se me enamoren antes Queda contarte Y yo Sigo dando la vuelta a la luna Por fin pis para matar la duda He puesto al cuervo como carne cruda Y diablo interno lleno me de ayuda Son los roperos del mey Y es la patilla de este café Un borro y una botella Son locos, vidas de estrella Acá nunca perdimos la fe Y el modo diablo es el mismo otra vez Y el rogao con 8 con 3 Si te molestan o no me des No wanna give No wanna give No fall in this No drama kick No para mi Y se puede ho Y falta tu team No wanna keep Gordicia Index En la ca En la ca Yo me dio el estril Ey Woo